Bueno homies, este es un video de otro tutorial que han estado pidiendo bastante de nollie cap o nollie half cap Bueno, que se ocupa para aprender el truco Este, diseñar en 180 controlado Este, un fakey, puede ser, tener un fakey ahí moderado digamos Ya sea en cassette o en free coaster, los dos se puede hacer Número uno, número dos el fakey Número tres, saber hacer nollie, preferiblemente nollie oneeiri Nollie 180 o nose oneeiri para que le pueda agarrar como la inercia o una idea de como puede ser el truco En todo caso, tener esos tres pasos básicos Oneeiri, el fakey y nollie oneeiri O tener la idea ya de hacer un nollie con un poco de giro Los tres, los tres, si saco cuatro dedos Los tres, de los tres y ya no está Ahora tips para aprender el truco En flan, si es un poco más difícil Es un poco más difícil porque hay que hacerlo Hay que hacer más nollie, hay que jalar más la bici Este, es preferible aprenderlo bajándose de algo Como a zacate, si le da miedo o algo así Pero si yo lo aprendí en flan, también podrían aprender en flan Pero eso no hay problema Entonces, tip número uno Este, hace el oneeiri Si se lleva para hacer un half cap, de los que ustedes hacen siempre Un half cap no común y corriente Solo quien ahora va a cambiar Porque en vez de hacer el half cap con las dos llantas O levantando en ollie Van a buscar apoyarse en la llanta adelante Como un nose Entonces se apoya Y hace un nollie, oneeiri Pero hacia atrás Por eso les digo que hay que tener nollie, oneeiri Para que puedan entender la noción del truco Entonces hace el oneeiri Con el giro Con el que dola la manivela Para hacer un half cap En vez de hacer el half cap Nos vamos a apoyar en la llanta adelante Y vamos a apoyarnos así en nose Y hacemos un half cap Y jalamos la manivela Ese es el tip número uno El tip número dos es Cuando ya cerró Y se apoyó Jálese la manivela hacia usted con el pecho Ahí vamos a poner videos en cámara lenta Para que lo vean Hace el nollie Y se jala la manivela hacia usted Pero cuando se la jala hacia usted Gira Gira Con la inercia que lleva el giro Para volver a caer En la dirección que llevaba Porque si no Solo vas a hacer fake y nollie Y vas a seguir en fake Pues te cerras para que te ayude Nollie y half cap Este Un tip No necesariamente tiene que caer con las dos llantas O sea hacer el nollie y half cap Y caer con las dos llantas Se puede apoyar con la llanta de atrás Entonces hace el nollie Se apoya con la de atrás Y pivotea la diferencia Ahí lo van a ver en los videos Entonces ese es el tip numero dos Y el tip numero tres Es ir un poquito rápido Porque si va muy lento Cuesta un toque girar la bici Este La dificultad del truco es Entre fácil y media Realmente Todo depende de como logre agarrar el giro A la hora de hacer el 180 Todo depende de eso Entonces A mucha gente le cuesta un poquito más A otros les cuesta menos Si tiene un half cap controlado Y hace nollie y one eight Entonces en teoría Tiene que Agarrar la noción O agarrar la idea del truco Por eso les digo más fácil bajarse de algo Porque le da más chance De girar Y volver a caer en la dirección que llevaba Pero en flan también se puede De hecho yo lo aprendí en flan Y ya después lo Pues le va a bajarme de cosillas Entonces Básicamente es eso Esos serían los tres tips Para Para aprender One eight Nollie half cap Nollie cap Y más variaciones con el truco Vamos a lo mismo De siempre Pura creatividad Todo está en la cabeza La que guste One eight Nollie half cap Nollie half cap Bar Nollie half cap Manual Nollie Nollie Full cap Este Más ahí Un montón Hasta en grind Puede hacer Opofill One eight Se sube en box Nollie half cap Ahora ahí lo subimos en un video Puede hacer Bueno Derivar Nollie half cap Manual One eight Nollie half cap Este Ahí ya depende de todo Ustedes Más una vez que dominan el truco Es un truco muy fácil Más Es muy divertido Y se ve muy bonito Estéticamente Hace que el truco se vea un poquito más O más estético Y ahí Yo puedo variar De maneras Infinitas Ahí vamos a poner La mayor cantidad de variación Que se pudieron sacar Y En resumen Eso es nollie half Creo que se lo explique bastante bien Ya saben Lo retomo One eight Cierra la manivela Se apoya adelante Hace el nollie Y jala para el lado O sea Jala la bici Para volver a la dirección Que lleva Como un half cap Por eso les digo Si hace half cap Este Sabe que tiene que volver En la dirección En la que se guía Entonces hace el 180 Se apoya con la Así Se apoya Se apoya Cuando hace el nollie Jala la manivela Pero esto lo hace En la curva Del half cap No lo haga recto Porque si no No va a poder girar Entonces Van a ir Curvea la manivela Para un half cap Se apoya Y jala Es eso Al principio Cuesta un poco Porque uno No se acomoda Uno no Como que no se organiza bien Con la bicicleta Ya después Cuando empiecen a intentarlo Le agarra La inercia Y la maña Al truco Y básicamente Eso es todo Entonces como les digo Está la dificultad Del truco Entre fácil y media Todo depende De como se acomoden Al A combinar El truco En el fake A meterlo Ahí en ese espacio Y básicamente Homies El truco El truco El truco Este 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 Otro video tutorial Ya saben Cualquier otro tutorial Que puedan ver Que quieran ver Perdón Pueden comentarlo Acá Aca en Insta, suscríbete a nosotros, en el canal, denle like, dislike, que dolor no hay Todo lo contrario, se aceptan todas las críticas Es un truco que han pedido bastante, entonces espero que les sirva bastante Mucha suerte a todos, ya saben, si les queda alguna duda o lo que sea Pueden preguntarnos a cualquiera de nosotros o comentar aquí en el video Y un saludo a Lleguillo, que es una loca porque no quiere salir en los videos Y ahorita la vamos a grabar Ahí está, ahí está Todo porque a Lleguillo le da pereza salir en los videos, entonces Un follow Diego Fernández, dislike a los videos de Diego, porque no es partícipe de La Vara No da la cara en el canal Entonces pura vida, mucha suerte homies, ahí ya saben, compartan y La Vara Telo Yo sé que se va a ir sin colorearse Hombre huevo, esto es de la Vara Es de la Vara, la Vara La Vara, la Vara Estaba esperando ese cierre para tirarle Copa, copa, y ver un maljeco Ay, playo Venga, hagámoslo otra vez, para yo ya salgo ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¿Qué? 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 ¿Qué?